Complejo de Edipo Y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto De hecho, estas dos formas se encuentran en diferentes grados en la forma llamada completa del Complejo de Edipo Según Freud, el Complejo de Edipo es vivido en su periodo de acné entre los 3 y 5 años de edad, durante la fase fálica Su declinación señala la entrada en el periodo de latencia Experimenta una revivicencia durante la pubertad y es superado, con mayor o menor éxito, dentro de un tipo particular de elección de objeto El Complejo de Edipo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano Los psicoanalistas han hecho de este complejo un eje de referencia fundamental de la psicopatología Intentando determinar, para cada tipo patológico, las modalidades de su planteamiento y resolución La antropología psicoanalítica se dedica a buscar la estructura triangular del Complejo de Edipo Cuya universalidad afirma, en las más diversas culturas y no sólo en aquellas en que predomina la familia conyugal Si te interesó el video, dale click en me gusta Si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para estar al tanto de las últimas informaciones